No sabes cuándo me quieres Yo no sé quién voy a ser Las olas son eternas Desde que no estás aquí Si ese amor no te hace feliz Aquí te voy a esperar Y aunque pase mucho tiempo Tú serás mi primer amor Let's go, let's go Let's go, let's go Ahí vamos Bachata rock Chip, chip, chip Yo no sé qué voy a ser Las olas son eternas Desde que no estás aquí Si ese amor no te hace feliz Aquí te voy a esperar Y aunque pase mucho tiempo Tú serás mi primer amor Siempre detente en mi mente Por eso te escribí esta canción Si yo sigo esperando amor Me reza por favor Siente mi dolor Siente mi dolor A piada de mi Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¿A qué le haces daño a mi corazón? Si él no te hace daño Solo te lo damos Más te lo haces de piscina Yo no sabes cuánto Me eres Chip, 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 chialo 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 We love you Gable Pienzas a pagar Tus maletas por tu amor Quechamos son por tu verte Tus ramas más Vas az que cajeron Esta vez será diferente Esta vez seguimos S Ib announced Et见 favor Oh, 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 oh Sale Encontraré otro amor Encontraré otro amor Mejor Mejor que tú Just that music Let's go Thank you Eso va a ser, será diferente Eso me deseo hacer en serio Oh, oh, oh Encontraré otro amor Encontraré otro amor Mejor Mejor que tú Let's go No, no, no No, no No, no, no No, no Así dice Yo que te daba Te he entregado a mi vida por ti Hoy si se rompe la esquina Del árbol del amor Dale Con el último adiós ¿Cómo te dice? Oh, oh, oh Let's go Y vamos, y vamos, y vamos, y damos, y damos Y vamos, y do E vamos, y vamos